Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Es que a lo sensual la calle y la finura, cuando quiere no disimula El papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Surige vivo y el jacuzzi con espuma, chingando escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey, tocables y pasas se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o pelea pa' que se lo cae No le abren de embarazo ni de prueba te dopaje Se puso creativa con la hierpa que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Yo llegué con yance y con charco en un arrastro Trae más sustancias que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Ese culo pone a la tema insegura Ella a mí me desconfigura Es que a lo sensual la calla y la finura Cuando quiere no disimula El papá a la calle se bebe y se fuma Quiere un tipo que la presuma Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Esa parda, chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía, y a los días, ahora es cuando se acuerda Y de la uni, yo la saco, hasta donde se hospeda Y las demás que sigan invidiando, por eso no prosperan Esa parda, chiquitita, ay qué bonita te queda Esa parda, chiquitita, ay qué bonita te queda La veía, todos los días, ahora es cuando se acuerda Y de la uni, yo la saco, hasta donde se hospeda Y las demás que sigan invidiando, por eso no prosperan Esa parda, chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía, y a los días, ahora es cuando se acuerda Y de la uni, yo la saco, hasta donde se hospeda Y las demás que sigan invidiando, por eso no prosperan Y de la uni, yo la saco, hasta donde se hospeda